este lo vende por mayoreo? si, por docena, a como? este está 130 y 150 estos a como los da? como se llaman? ese es sumerio, ah es sumerio? si, esos son para prender la luz, ah que precio tiene? quince, quince, a ver dime ten, llévetelo, yo voy a llevarla para verlo, ah si, que eche la leña, gracias, el aventador, a como? ah, treinta quieres un aventador? eso sirve para el calor también, ah si es cierto, ah si, era para su comal con el, con la cal ya muchos usan lo que es el teflon ahora? si, no, no se te liquido, no se te liquido, no se te liquido, no se te liquido, no se te liquido no, pues nada de hacer daño, porque es químico, deme una ventador si, ahorita dos, tres, cuatro, seis, cuatro, cinco, cinco, siete, tres... ya te liquido, si truon, no se haz humor, entonces lo soifes cómo tenemos para él tengo ahí uno no es donde para azar a ver el lamentador es ella le pague el ya ya gracias